Normalmente mi grupo municipal no acepta la gestión indirecta de los servicios municipales, pero entiendo que esta vez en la elaboración de esta memoria ha habido participado en Ciudadanas, hemos participado todos los grupos y además entiendo también que con los datos que estamos manejando, el ahorro que supone este ayuntamiento, el hacerlo de la gestión de manera indirecta, pues es considerable. Por lo tanto, excepcionalmente voy a apoyar la gestión indirecta y la aprobación de la memoria. He de reconocer que se ha contado con las aportaciones o cuando menos se ha dado pie a las aportaciones de los distintos grupos municipales, aunque inicialmente estaba prevista la gestión directa en la prestación de este servicio. Y este es el motivo principal en el cambio del sentido del voto, que no va a ser contrario, que va a ser una abstención y ya digo el reconocimiento al esfuerzo sobre la participación y a la aceptación de sugerencias que se ha hecho por parte del equipo de gobierno. Entiendo que hay alguna diferencia o alguna inconcreción en el estudio económico, ya que a la gestión indirecta le faltan una serie de gastos que sin embargo sí que se contemplan en la gestión directa. Y me explicaré también, porque estaríamos hablando que el personal en la gestión directa cuesta muchísimo más dinero, estaríamos hablando de 13.000 euros de diferencia. Resulta que la gestión indirecta no cuenta con el coste de limpieza e higiene que luego posteriormente en el reglamento relata el artículo 17 y la disposición adicional sexta. Yo agradezco el apoyo y la participación que todos los grupos habéis tenido en las comisiones. La información que se ha intentado dar sobre este reglamento y sobre esta memoria, que sí que el informe del interventor tiene que ser negativo, porque tiene que ser negativo, como todos los servicios que se dan en prestación de todo lo que se hace de servicios para el ciudadano, casi todos son deficitarios. Podemos hablar de servicios como puede ser la piscina, puede ser servicios sociales, todos son deficitarios, se hacen para el bien y para la mejora de la vida del ciudadano y así se entiende en este reglamento. Y bueno, no puedo decir más que agradecer la participación vuestra y que todo lo que sea para mejorar el servicio y a propuesta de vosotros ya sabéis que se tendrá en cuenta. Los estudios que se sacaron en un principio para gestión directa fueron a través de los técnicos del ayuntamiento. No puedo poner en valor nada de lo que pone. Me parece que un técnico está capacitado para hacerlo y así se entiende desde este ayuntamiento. Y los de gestión indirecta son valorados a través de una empresa que ha hecho este servicio en otros municipios y no podemos también ponerlo en valor, simplemente aceptarlo y así se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar este reglamento. El no externalizar servicios o el externalizar servicios tampoco tenemos que hacer de eso no hay ningún tipo de causa ideológica. Hay cosas que ya no tienen ideología y esto no debe tener ideología, es como es. Yo entiendo al señor García algo que tenía que decir para extenderse, no va a votar a favor esto. O sea que habría ciertos discursos si no. Entendido en el plan que se lo digo, sí decirle que en cualquier caso hay cuestiones puntuales a las que usted hacía referencia que siempre son objeto de posibilidad y de subsanación y que a lo largo del tiempo probablemente tengamos que ir corrigiendo. Se trata de un servicio nuevo, novedoso, donde habrá que hacer ajustes de todo tipo. ¿Y por qué se externaliza? Pues al final también se externaliza por dos cuestiones. Y ustedes lo saben, por una cuestión de funcionamiento y por una cuestión económica. La cuestión de funcionamiento se reduce a cuestiones fácilmente entendibles. Y si mañana ese vehículo se estropea, ¿quién presta el servicio? No hay servicio esos días. Y si las personas que están al cargo de la prestación de servicio cogen la baja, tienen una enfermedad, tienen un accidente, ¿quién le sustituye? Bueno, claro, tiene que ser una persona que tenga una autorización especial para llevar un vehículo a esa naturaleza. No vale cualquiera. Vale cualquiera que tenga esa autorización. Hay elementos que concurren y a ello también se unían otra serie de cuestiones de naturaleza económica. Usted ha hecho referencia a una de ellas. El gasoil, por ejemplo. Es que no es lo mismo la adquisición de un particular que la adquisición a una empresa. Por lo tanto, hay minoración en los precios. Hay horquillas. Los precios están liberados y, por lo tanto, las posibilidades de comprar a menores precios son evidentes desde el punto de vista de lo que son grandes consumidores a lo que son usuarios como todos los somos. Hay elementos que concurren en cualquier caso. Creo que, sobre todo, lo que me gustaría que quedase por encima de todo es la disposición de todos los grupos, el trabajo bien hecho de todos y yo quiero quedarme con eso.